Bueno, pues con estas reuniones lo que se pretende es acercar al documento del futuro Plan Insular de Ordenación de Lanzarote a los agricultores para que en materia agrícola y ganadera pues conozcan cuál es la situación en la que quedarían sus, digamos, sus pertenencias, sus propiedades, sus parcelas agrícolas antes de someter el documento a la aprobación inicial. En primera instancia lo que se ha detectado, ya no solamente por parte del Servicio Insular Agrario, por la Granja Experimental, sino por los propios agricultores y ganaderos que se han acercado al documento a conocerlo, a este borrador, es que, bueno, si bien el documento pudiera cumplir con el futuro desarrollo de la agricultura de la ganadería para los próximos años, digamos, ha quedado extremadamente pequeño en cuanto a lo que serían el dimensionamiento de ciertas infraestructuras, digamos, aljibe, digamos, algún tipo de almacenes o donde desarrollar algún tipo de industria. En este sentido, las sugerencias que se hagan al equipo redactor irán encaminadas, sobre todo, pues a modificar el dimensionamiento de estas infraestructuras.